Liturgia de las Horas, Oración de la Tarde, Vísperas Memoria de los Santos Joaquín y Ana, Padres de la Virgen María Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Porque es tarde, Dios mío, porque anochece ya y se nubla el camino. Porque temo perder las huellas que he seguido, no me dejes tan solo, y quédate conmigo. Porque he sido rebelde y he buscado el peligro, y escudriñé curioso las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Porque ardo en sed de ti, y en hambre de tu trigo. Ven, siéntate a mi mesa, dígnate ser mi amigo. Que a prisa cae la tarde, quédate conmigo. Amén. Salmo 143 Primera parte Antífona Tú eres, Señor, mi bienhechor, y mi refugio donde me pongo a salvo. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo. Mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende. Toca los montes y echarán humo. Fulmina el rayo y dispersalos. Dispara tus aetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres, Señor, mi bienhechor, y mi refugio donde me pongo a salvo. Segunda parte del Salmo 143, Antífona Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti, que das la victoria a los reyes, y salvas a David, tu siervo. Defiéndeme de la espada cruel, sálvame de las manos de extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Sean nuestros hijos un plantío, crecidos desde su adolescencia. Nuestras hijas sean columnas talladas, estructura de un templo. Que nuestros hilos estén repletos de frutos de toda especie. Que nuestros rebaños a millares se multipliquen en las praderas, y nuestros bueyes vengan cargados. Que no haya brechas ni aberturas, ni alarma en nuestras plazas. Dichoso el pueblo que esto tiene. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Cántico de Apocalipsis Antífona Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder, y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte, por esto estén alegres cielos, y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Lectura breve. Colosenses capítulo 1 Perseveren firmemente, fundados e incomovibles en la fe, y no se aparten de la esperanza del Evangelio que han oído, que ha sido predicado a toda criatura bajo los cielos. Responsorio breve. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Nada me falta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cántico evangélico. Antífona. La ilustre estirpe de Jesús, produjo un hermoso renuevo, del que brotó una flor, que despide olor suavísimo. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La ilustre estirpe de Jesús produjo un hermoso renuevo del que brotó una flor que despide olor suavísimo. Preces Invoquemos a Cristo luz del mundo y alegría de todo ser viviente, y digámosle confiados. Señor, danos tu luz, la salvación y la paz. Luz indeficiente y palabra eterna del Padre, Tú que has venido a salvar a los hombres, ilumina a los catecúmenos de la iglesia con la luz de tu verdad. Señor, danos tu luz, la salvación y la paz. No lleves cuenta de nuestro delito, Señor, pues de Ti procede el perdón. Señor, danos tu luz, la salvación y la paz. Señor, Tú que has querido que la inteligencia del hombre investigara los secretos de la naturaleza, haz que la ciencia y las artes contribuyan a tu gloria y al bienestar de todos los hombres. Señor, danos tu luz, la salvación y la paz. Protege, Señor, a los que se han consagrado en el mundo al servicio de sus hermanos, que con libertad de espíritu y sin desánimo puedan realizar su ideal. Señor, danos tu luz, la salvación y la paz. Gracias. Señor, tú que abres y nadie puede cerrar, ilumina a nuestros difuntos que yacen en tiniebla y en sombra de muerte, y ábreles las puertas de tu reino. Señor, danos tu luz, la salvación y la paz. Por Jesús, hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor, Dios de nuestros padres, que concediste a San Joaquín y a Santa Ana el privilegio de tener como hija a María, la madre del Señor. Concédenos por la intercesión de estos dos santos la salvación que has prometido a tu pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.